En Tlaquepaque detuvieron a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta y al revisarlo se dieron cuenta que cargaban con una pistola tipo escuadra. Fue en la colonia Jardines de San Martín en Tlaquepaque que dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta al ver a una unidad de la comisaría local optaron por acelerar, por lo que los elementos percibieron una actitud sospechosa y al marcarles el alto intentaron darse a la huida. Fueron rápidamente alcanzados en los cruces de las calles Iturbide y Margarita en la colonia antes mencionada y al revisar sus pertenencias policiales de Tlaquepaque encontraron una pistola tipo escuadra calibre 25, por lo que rápidamente procedieron a detenerlos y ya fueron vinculados con las autoridades correspondientes para abrir una carpeta de investigación. Hablamos con elementos de la comisaría y esto nos mencionaron. Al ir circulando sobre la calle Iturbide al cruce más próximo de Margarita, iban dos sujetos a bordo de la motocicleta itálica, color gris con negro, los mismos al hacerles el llamado de alto, los mismos intentan darse a la huida. Al alcanzarlos se les realiza una inspección corporal, por los cuales mismos eran portadores de un arma calibre 25, tipo escuadra. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá.